Madridistas, estamos aquí en el Estadio Alfredo Di Stéfano porque hoy tenemos partidazo contra el Manchester City. Nos jugamos en pase a la siguiente ronda de la previa de la Champions, así que si queréis ver todo lo que ocurre en esta jornada tan especial, no os perdáis este vídeo. ¡Ala, mamí! ¡Hola! ¡Hola! Resultados para el partido de hoy 2-1, ganamos 3-1, ganamos 2-0 por el Madrid 3-1 3-0 2-1, vamos a ganar Yo también quiero el 2-1 de Real Madrid ganando 3-1 3-0 también 3-1, ganamos 3-1, ganamos 3-1, ganamos 4-1, ganamos 4-1, ganamos 5-1, ganamos ¡Gracias! 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 ¡Hi guys! It's Carolyn Wearing here, absolutely delighted with the win tonight, it was a tough game, pero nos hicimos muy bien para venir a la cima, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima ronda.